Damas y caballeros, volvió el mateando. Su sección favorita de preguntas y respuestas está acá en el canal. Y ustedes se preguntarán, Gaby, ¿qué carajo te está pasando, amigo? ¿Qué te pasa que subís un video una vez cada dos semanas? Bueno, a ver, estuve con algunos temitas de trabajo, de exámenes universitarios, o de la maestría, mejor dicho, demás. Sigo lamentablemente con eso. Y aparte, anduve teniendo un pequeño inconveniente que lo voy a profundizar en el directo del viernes. Pero básicamente tuve que desinstalarme y reinstalarme el programa que uso para editar. Y me trajo muchos quilombos a hacer eso porque tuve que buscar una versión que no me genere problemas en mi computadora. Y en donde al mismo tiempo pueda recuperar los archivos que ya había hecho, así como también mantener el estilo de edición que a mí me gusta. Pero dejando todo eso de lado, vamos ahora sí con el mateando. Porque me encanta hacer esta sección y porque me encanta contestar sus preguntas. Y vos ya sabés que si querés dejar tu pregunta o querés que tu pregunta, mejor dicho, salga en un próximo mateando, lo primero que tenés que hacer es dejar un buen like, suscribirte, activar la campanita y dejar tu pregunta en los comentarios para que yo tranquilamente te pueda leer y diga, ok, ningún problema, te respondo en el próximo mateando. La primera pregunta la hace Cristian de 22. Sé que el canal está enfocado en el tema de trenes y subtes, pero sumando al metrobús al transporte de AMBA. ¿Qué metrobuses pensás que necesita la ciudad de Buenos Aires y cuál sacarías de los que hay ahora? Un ejemplo podría ser tranquilamente el de Alberti Directorio, que no tiene ningún tipo de sentido. Cristian, muchas gracias por tu pregunta. Y no tengo tampoco muchas dudas de qué sacar y qué hacer. Uno que yo personalmente sacaría es el que dijiste vos, Alberti Directorio. Porque no tiene mucho sentido, no es un metrobús importante. No es que vos tenés una mega concentración de personas que van para la zona suroeste de la ciudad de Buenos Aires como para justificar que haya un metrobús. De hecho, tampoco me parece que tenga mucho sentido. Por ejemplo, Alberti. Es mano única. No es que tiene una doble mano de metrobús. Y si Directorio para vos es importante, lo que tenés que hacer es prolongar el sub-TE. Digo, porque en general, a ver, y acá también lo quiero utilizar este espacio para develar, o mejor dicho, dejar de lado algunos mitos que se creen. Se piensa que con el metrobús vos vas a tener una descentralización más importante. Se piensa que con el metrobús vos lo que vas a lograr es que cada vez más gente se vaya a vivir al sur de la ciudad. Y no es tan así. Porque lo que la gente busca no es solamente que haya medios de transporte, sino medios de transporte eficientes y rápidos. Si vos tenés un medio de transporte, como es el colectivo, por ejemplo, que te deja en el sur de la ciudad, a más personas al sur de la ciudad, si las empresas de colectivo no invierten, no hay metrobús que te salve. Te va a terminar pasando exactamente lo mismo que te pasa, por ejemplo, en Calzada Circular Plaza Italia. En donde sí, tenés un metrobús, todo muy lindo, pero los embotellamientos y las congestiones las tenés igual. En Cabildo pasa lo mismo con toda la traza del metrobús norte. No es que el metrobús viene a solucionar. El metrobús está hecho para descomprimir algunos tramos, mejor dicho. La avenida que sí creo que necesita urgentemente un metrobús es Nazca San Pedrito. Principalmente porque estamos hablando de dos avenidas donde pasan muchos camiones. Y la combinación de camiones y colectivos cruzándose e intercruzándose de carril puede llevar a bastantes problemas. Entonces, para que eso no ocurra, vos tenés que hacer un metrobús ahí. Creo que es el único metrobús que falta. Yo no sé si hace falta otro de forma urgente. Capaz sobre Avenida Libertador, pero el experimento tampoco salió muy bien. Esta avenida combinada donde tenés bicisendas, metrobús y autos al mismo tiempo, no salió muy bien. Eh, no sé qué decirte. Para mí el único que hace falta en estos momentos es Nazca San Pedrito. El de Alberti, eliminadísimo. Y el de directorio, estamos exactamente en la misma. ¿Qué pensás? Te leo en los comentarios. Pasamos a la siguiente pregunta de Redline Shadow, que dice Hola Gaby, ya que en el anterior hablaste sobre los mejores, quisiera saber los peores en tu opinión. Ah, Redline se refiere a los colectivos, que yo dije para mí los mejores colectivos son las mejores líneas de colectivos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Repito lo mismo que dije en el matiendo pasado. No sé si podría hacer un top 5, pero sí podría tirarte 5 que son bastante malas. El 4, el 86, el 15, por muy lejos el 15. O sea, el 15 es una de las peores, si no es la peor sin duda. Y después hay otros que a veces dependiendo el día funcionan mejor. Qué sé yo, por ejemplo, el 1. El 1 es un colectivo que a veces te funciona bien, a veces te funciona mal. El 86 y el 4 son dos colectivos que, bueno, qué casualidad, creo que son de la misma empresa. Y son un desastre. O sea, vos para esperar un colectivo línea 4, podés estar esperando en una hora pico, que tendría que pasar un colectivo cada 10 minutos, 15 minutos, podés estar esperándolo media hora. Y un domingo, espera tranqui, campeón. Capaz en algún momento pasa. Con el 15 lo que ocurre es otra cuestión. El 15 tiene ese famoso problema de que pasan 4 o 5 juntos. Y tiene otro problema. Entre la 1 y las 4 no pasa. No es joda, eh. Entre la 1 y las 4 no pasa. O sea, vos esperalo en la parada tranquilo que no va a pasar, eh. Esperalo 3 horas porque no va a estar, no va a llegar nunca. Sé que incorporaron unidades nuevas hace poco y que incorporaron viejos colectivos de la línea 59. Pero, ay, no sé qué tanto confío. Me sigue pareciendo bastante mala. Y me falta una quinta. Difícil, difícil, difícil. Porque dentro de todos los colectivos en la ciudad de Buenos Aires no son tan malos. Yo, por ejemplo, que tuve la posibilidad de viajar a Europa, te digo que los colectivos en Buenos Aires son mejores que en Londres. Y también son mejores que en París. Después, bueno, ellos lo compensan teniendo un sistema de subtes de la puta madre. Pero, bueno, a ver, no todo podemos hacer bien. Te voy a hablar de dos líneas que hoy por hoy no están. Pero cuando en su momento existían eran un desastre. 141 y 36. Hoy por hoy esas dos líneas las absorbió Misión Buenos Aires con la línea 145. Dividiéndolo en dos ramales. El ramal que siempre hizo el 141 y el ramal que hizo siempre el 36. Esas dos eran una porquería. Principalmente el 36. Bueno, los colectivos de Grupo Plaza en general no eran para nada buenos. Salvo el 129 semirápido. Pero después, ay, olvídate campeón. Había un montón que eran un desastre. La 140 no funcionaba del todo mal, pero seguía dejando alguna cosita que desear. Pero sí, yo si tuviera que poner una quinta que hoy no existe, pero que en su momento existía, es el 36 del Grupo Plaza. Pasamos a la tercera cuestión que la pregunta Dorimim. Que dice, para un próximo mateando. ¿Qué opinás de que la línea D tome parte de su recorrido de la futura línea G y viceversa? Mi idea sería que de Facultad de Medicina Catedral pasen a ser de la línea G y luego continuar con su recorrido traza previsto. Con la línea D, sería seguir por Avenida Santa Fe y terminar en Retiro, tal cual como estaba prevista con la línea G. Y con la curva sobrante, se podría hacer un taller, una cochera que sea para pasar trenes de una línea a otra. Similar a lo que hay hoy en Catedral y Plaza de Mayo, si mal no recuerdo. Admiro tu trabajo y dedicación con los videos. Dorimim te mando un saludo muy grande, no es miembro del canal, pero es una de las personas que más comenta y se agradece. Aunque yo creo que en esta cuestión está cerrado. No porque tu idea sea mala, a ver, pensemoslo de la siguiente manera. Si vos tuvieras a la línea D, circulando directamente por Avenida Santa Fe, sin tener que volcarse o tener que pasar de Santa Fe a Avenida Córdoba, estarías aliviando bastantes cuestiones de por medio respecto al mantenimiento de la infraestructura subterránea. Principalmente porque las curvas hacen que las vías y las ruedas de los diferentes subtes se gasten con mayor facilidad que unas que no tienen que pasar por curvas. No hace falta ir más lejos, podemos ver el ejemplo de la línea H. Cuando la línea H tiene que salir de la estación Caseros, tiene que pegar la curva para ir por Parque Patricios, y la curva es tan pronunciada que a pesar de su sistema CBTC, tiene que bajar la velocidad. Exactamente lo mismo pasaría con una futura línea G. Harías que tranquilamente te ahorres el gasto de infraestructura y de mantenimiento, no solamente de las vías, sino también de los trenes, para todo lo que tiene que ver con una curva pronunciada de Avenida Córdoba, Avenida Santa Fe. Pero vamos a explicar por qué no. Si bien la idea de hacer una curva diferencial para que pasen coches de una línea a otra no es algo nuevo en el subte de Buenos Aires, acá hay una cuestión más importante. La combinación de la línea D con una futura línea G, no solo tiene que ser de coches, sino también de pasajeros. Pensemoslo de la siguiente manera. Una persona que hoy por hoy se toma la línea D y tiene que llegar a Facultad de Medicina, hoy por hoy lo hace en fácil 10 minutos. Ahora, si vos cortás esa curva, la persona lo que tendría que hacer es bajarse en Puerredón y caminar 7 cuadras. O sea, le estás cortando, dejémoslo en cortando, la posibilidad a una persona, a un pasajero, de poder movilizarse con mayor facilidad dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y aparte, porque el propósito de la línea G es otro. La línea G, y eso si les interesa lo podemos desarrollar en otro video, no viene solamente a descomprimir lo que tiene que ver con los accesos a retiro, y también hacer una línea paralela a la línea D, sino también a descomprimir la línea San Martín. Porque se supone que en su trayecto total, la línea G tiene que salir de la estación de Villa del Parque y terminar en retiro, o sea, estaría descomprimiendo la línea San Martín. La línea G funcionaría, en todo caso, como una descompresora no de otra línea de subte, sino de todos los ramales ferroviarios que salen de la estación Retiro. Interesante para pensarlo. Si les interesa que haga video respecto de la línea G, háganmelo saber en los comentarios y lo voy a tener en cuenta. Y la última pregunta tiene 5 preguntas en una. Ay, Agus, amigo, te forzaste, ¿eh? En serio. No importa, vamos a contestarla una por una. ¿Qué opinás del tren del Valle y del Metropolitano de Córdoba? ¿Qué opinás del tren a Tandil que no se hizo y cayó el plan? ¿Qué trenes extenderías, tanto regionales o de larga distancia, y a qué provincias les darías tren? ¿Extenderías el tren del fin del mundo? ¿Harías otro tren internacional como el de Posadas Encarnación? Si no querés responder todas, no importa, saludos y gracias. Agus, voy a responder todas, no te preocupes. Por un lado, tren del Valle, para mí sería una locura que no se mantenga o que no se extienda. De hecho, Córdoba no puede seguir teniendo su tren del Valle o su tren de las sierras como un tren turístico. Hoy, si querés ir a Cosquín y querés ver, por ejemplo, el Cosquín Rock, tenés que tomarte un tren turístico y no un tren metropolitano, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Y lo comparamos con otro festival que se hace acá. Si vos hoy querés ir al Lollapalooza, la cantidad de gente que mueve ese festival en Argentina es tan grande que la línea Mitre mete horarios especiales hasta la una y media de la mañana para la gente en servicios rápidos a Belgrano C y Retiro. Lo mismo debería pasar en Córdoba. Si la gente va al Cosquín Rock, tiene que tener la chance, la posibilidad de salir de Córdoba capital, o incluso de Villa Carlos Paz, en servicios metropolitanos allá. Y que cuando termine el festival, tranquilamente se pongan servicios especiales de madrugada para que la gente se pueda transportar. Respecto de la segunda, del tren a Tandil, bueno, vamos a explicar bien por qué. El problema con el tren a Tandil es que, a ver, es que no quiero enojar a los tandilenses, es una ciudad que amo, yo conozco Tandil, fui a Tandil más de una vez, me encanta como ciudad, es hermosa. Pero vamos a ser realistas, el tren no es rentable a Tandil. No me refiero de pasajeros, ustedes ya saben qué es lo que pienso del transporte de pasajeros en la Argentina. Sistema Open Access, vayan, búsquenlo, tienen un montón de videos en mi canal. Ahora, volviendo a la lógica del tren a Tandil en Argentina, el problema es que ni siquiera estás solucionando problemas de ramales de carga. Para sostener el tren de pasajeros de larga distancia, siempre lo dije, lo que tenés que hacer es tener un buen tren de carga. Y las cargas no están en Tandil, están en Olavarría. Salvo, salvo, que hagas que Tandil tenga una buena industria del tren de carga, en donde sea rentable para las empresas, por ejemplo, queseras, ya que se consume en Tandil y se elabora en Tandil, o para la producción de diferentes granos en esa zona de la provincia de Buenos Aires, su transporte, por ejemplo, a Bahía Blanca, porque es un puerto cercano. Ahí podría llegar a ser, porque ahí en todo caso podrías hacer que de la estación de Olavarría se produzca un desvío, vaya para Tandil y después vaya para Bahía Blanca. Y yo creo que eso sería lo más lógico, porque si no, ¿qué haces? Es un tren a tres arroyos, no sé. A ver, me gustaría que vuelva el tren a Tandil, fuera de joda, me encantaría. Pero no conozco formas de hacerlo rentable, o no conozco formas de ni siquiera, por ejemplo, que haya servicios de larga distancia desde Buenos Aires. Salvo que, repito, tal cual tenés en el tren de General Guido a Divisadero de Pinamar, donde tenés un tren más corto, salvo que haga lo mismo, y donde tenés Olavarría como estación de combinación, para después ir en un tren un poco más chico a Tandil. Esa me la pienso un poco más. ¿Qué trenes extenderías tanto regionales como de larga distancia y a qué provincias le darías tren? A ver, yo creo que lo hablé muchas veces de esto. Tren que restauraría por completo en su 100% del recorrido es el Gran Capitán. El Gran Capitán era maravilloso, no solamente para pasajeros, sino también para la carga. Imagínense que estamos hablando de toda la zona mesopotámica de Argentina. O sea, la carga ahí volaría, tan solo, con hacer que el principal transporte de granos de toda esa zona mesopotámica sea la carga, podrías mantener tranquilamente el ramal. Y es más, no te saldría tanto y ni siquiera las cargas tendrían que llegar a Buenos Aires. Podrían terminar en Zárate. Es un sistema win-win maravilloso el Gran Capitán. Nunca entendí por qué está tan desaprovechado. ¿Extenderías el tren del fin del mundo? No sé, es que... Mira, para mí no se puede. Sería muy complicado. Capaz un tren binacional con Chile, pero no, la veo muy difícil principalmente por las temperaturas. ¿Harías otro tren como el de Posadas Encarnación? Ahí sí. Ese sí, te aseguro que sí. Yo creo que Argentina y Chile tienen que tener un tren binacional. Santiago de Chile con Mendoza. Y después por otro lado tendría el tren de las cataratas. No, 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 no el tren que actualmente existe en las cataratas. Otro tren. Un tren que salga de Iguazú y que termine en Foz de Iguazú, Brasil. No sé por dónde lo enviaría, sería bastante complicado, rebuscado, pero me parecería una maravillosa lógica que fomentaría muchísimo el turismo en ambos países. Aparte, lo único que tenés que hacer es extender las vías de un futuro Gran Capitán. Pero bueno, Abus, todas tus preguntas contestadas espero no haber dejado nada en el aire. Y a ustedes tampoco, si les gustó este video me gustaría que dejen un buen like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, no se olviden de dejar su pregunta en los comentarios y nos vemos la próxima con más. Les mando un saludo muy grande. Chau.